El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más chismes de los famosillos Ricardo Quesaba, padre del rapero mexicano Santa Fe Clan así como uno de los escoltas del músico fueron víctimas de una agresión a balazos suscitaba el domingo en el barrio Santa Fe en Guanajuato testimonios de personas cercanas al lugar donde se registraron los hechos el señor Ricardo presuntamente tuvo una discusión con algunos habitantes de la zona quienes aseguran más tarde lo siguieron hasta su casa ubicada en la calle de la Bufa en donde también se encontraban escoltas contratados por Santa Fe Clan esto para que brindaran seguridad a su familia una vez ahí los presuntos responsables abrieron fuego pero recibieron la respuesta de los guaruras evento que dio como resultado dos personas heridas por impacto de bala el padre del músico y uno de sus escoltas en el caso de Ricardo Quesaba supuestamente recibió un impacto de bala que apenas cirrosó una de sus manos por lo que no requirió gran atención médica caso contrario al guardaespaldas quien resultó con una herida en el pie y le valió ser trasladado a un hospital donde actualmente se encuentra hospitalizado bajo estado de salud desconocido cabe destacar que hasta el momento nada ha sido aún confirmado por el cantante seguiremos informando en Vegas Tunes Radio